y a mi lado tengo a mi hermosa madre Romy que como siempre está junto a mí en esta sesión de remedios caseros. Bueno mami, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Pues hoy vamos a estar compartiendo con nuestras amigas acerca de cómo nosotras podemos hacer nuestras propias cremas caseras. Eso está nice. Sí, porque tú sabes que a medida que nosotras avanzamos en edad se van a ir formando esas líneas de expresión alrededor de nuestros ojos, alrededor de nuestra boca y hoy vamos a estar compartiendo cómo nosotras podemos hacer nuestras propias cremas faciales para entonces mantener una piel saludable y más resplandeciente. Vamos a estar haciendo dos recetas, va a ser una primero para los ojos y la otra va a ser un scrub para poder eliminar esa piel muerta. Así que vamos a comenzar. Pues vamos a empezar con el suero para el área de los ojos que te va a ayudar a disimular un poquito las arrugas y el área negra que salen en el área de los ojos. Primero vamos a utilizar una cucharada de aceite de coco porque es excelente por sus propiedades de anti envejecimiento porque ayuda sobre todo a promover la producción del colágeno. Vas a ingresar una cucharadita de aceite de almendra que también tiene vitamina E y este es excelente para hidratar y mejorar la elasticidad de tu piel. Luego a esta mezcla le añadimos 6 gotas de aceite esencial de eucalipto. Mi favorito. Sí, porque te va a ayudar con las manchas en esa área de los ojos. Vas a mezclarlo bien, lo vas a dejar enfriar por 30 minutos aproximadamente en tu nevera y luego cuando esté con una textura sólida vas a utilizar una mezcladora eléctrica para crear la textura de una crema. Es recomendable que todas las noches nos pongamos esta mezcla en el área alrededor de los ojos. Ahora la segunda receta que vamos a estar usando es un exfoliador para tu piel. Esto te va a ayudar a eliminar esa piel muerta y que va a hacer que tu piel se vea mucho más saludable. Pues comenzamos utilizando de café que es una fuente de antioxidantes que nos va a ayudar a reducir la formación de arrugas prematuras y eliminar también las células muertas y las impurezas de la piel. Le vas a añadir también una taza de azúcar. Yo uso este tipo de azúcar solo para mis remedios caseros, ya que la azúcar que yo consumo obviamente es la estibia, pero esta azúcar es orgánica porque recuerda que tu piel absorbe todo. El siguiente ingrediente es una cuarta taza de aceite de coco. Es excelente para la piel. Un cuarto de taza de mantequilla de karité que es excelente para hidratar y proteger y sobre todo sanar tu piel. Seis gotas de aceite esencial eucalipto. Lo mezclamos bien todo, lo guardamos en un recipiente que esté bien sellado y vas a utilizar este exfoliador una vez por semana. Ahora nos gustaría saber de ti y que nos digas en los comentarios si alguna vez has hecho alguna receta natural para tu piel. Y si la has hecho, por favor dime la receta para poderla tratar la próxima vez. Adicional, quiero que pruebes estas dos recetas y nos cuentes cómo te fue. Y no olvides suscribirte a mi canal para más remedios caseros como esto, recetas saludables y algunos consejitos sencillos sobre diferentes temas para ayudarte a tomar el control de tu salud. No olvides visitar mi página web www.sambranangelcoach.com para encontrar mucha más información. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!